Tu cabello y barba son tus mejores accesorios, dale fuerza y estilo con los cortes de moda En Ruta 644 Barbershop, renuevate y luce diferente Cortes de cabello y barba, actualízate y proyecta un look impactante Ruta 644 Barbershop, tiene lo que tu necesitas Citas al 413-7670, calle Guerrero 800, enseguida de Gorra Salamo Ruta 644 Barbershop, cortes de cabello y barba Ruta 644 Barbershop, tu estilo comienza aquí